Volta a Voltio Responde a Feri Mano arriba Vamos Reponde a Crash Sale Voltio Tiempo A tiempo todo igual lo dejo por el suelo A toda tu familia la dejo de duelo Mano ese es mi anhelo Que paso faraón Se te puso negro al pelo Nego al pelo huevón soy el faraón Y mi caballo de arco iris es el único color marrón Me entendió este es un pendejo Eres Voltio o 6 Voltios Porque ya te quiero lejos Te quieres lejos pero lejos no voy a estar Quieras o no quieras estoy en este lugar Aunque no te guste estar en la final Mientras tu tienes que ya ir con tu familia pa' cenar No con mi familia yo no quiero estar A pesar de que ellos pidieron pizza familiar Yo quiero valerme solo oye animal Por eso en ese lugar pido una personal Una personal personal es tu tiras Pero las personales en la batalla se expiran Así que que tienes ramera No quieres estar con ellos Y llorarás el día que te te mueran Los pitaré en el cementerio Les dije perdón por tener la vida de misterio Perdón por reandar con las barras bravas Pero traje flores Soy la última plata que me quedaba La última que te quedaba A mi muchas me van a quedar Y yo sé que este día Mucho vas a llorar Porque no las puedes amar Deja decirme pedir lo siento Si ya no te pueden escuchar Te voy a hablar de mi vida Había sido una cagada Mi viejo me abandonó A pesar mi vieja me amaba Ella con el tiempo me dejaba Pero igual están en mi corazón Así la vida se me acaba ¡Muchos buenos señores de jurado! Con derecho son una réplica A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Yo bajo para ver a la madre patria Tú bajas al octolectivo chivo Para ver el culo a Sakia Oye marija Esto no es un morro Pero te mueres como arija No me importa Igual la lucho En el piso con mi pistola Quemo hasta el último cartucho De repente tú quemas El último cartucho Era tu problema Por no haber llevado muchos ¡Sí! Es que soy de los huevones Lucho por el Perú Así me metan mil quiñones ¡Ay! De repente te metes mil cañones Y yo te meto mil balones Y te vas con tus huevones Me voy con mis huevones En la Biblia Dice que nunca abandones la familia Pero antes dijiste que le ibas a abandonar Date cuenta Eres un huevón doble moral No La familia del barrio No me refiero a los que me dieron comida a diario Los que te dieron comida a diario Y gracias a ellos Es que tienes vecindario Sí Pero si yo vivía en la calle Tú eres Puente Bailey En Puente San Francisco Calle Tú eres cualquier puente Puede ser mucho Pero solo yo soy diferente ¡Bien! Bien, bol tío Bien Dale Así es El diferente Yo le he jurado A la cuenta Del 3 2 1 Es una réplica de nuevo Y se la damos 3 3 2 1 Tiempo Ahora arranco yo Segunda réplica No me ganas Quieras o no quieras No haces la épica Ahora sí me vas Por la puja ¿Qué tengo que hacer? ¿Duscarte como puja? ¿Por qué le tienes que hablar? Porque al jurado Lo debes amenazar Segunda réplica Qué huevón Es que yo me siento cerati Porque esto es después del temblor Después del temblor Pero yo era un terremoto Yo caigo y te hago temblar el foto Entiende que te azoto Y tu miedo está en tus ojos Poco a poco te lo noto Ay El chico que batallaba en Discord Por batallar 3 veces Dice que hacía pisco Tú no me puedes hacer un temblor El único temblor que me hizo temblar En el 2007 fue el pisco Ay El pisco El que te hizo temblar Ahora vas a tener uno más fatal Yo nunca mano Nunca estuve en Discord Tú eres como esos rappers Yo soy un distinto Otra vez que es diferente a los demás Pero nunca lo vas a hacer Contra AK-Crash Por las huevas Puto Mucho cielo Porque en batallas Me dura 8 minutos Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, jurados Señores, jurados Por la mínima Por favor Ya no hay más réptica La última entrada Es de réptica Por la buena Pró Mente, mente, mente Es de la pieza Es de la pieza Ya, ya, ya. Tiene razón, tiene razón. Claro. Dos por dos, tres, dos, uno, siete. Que se traba, está en un círculo vicioso. A ver, te rito que digas espermatocleido espiralidoso. Espermatocleido espiralidoso. Date cuenta que mi estilo sí es asombroso. Ese asombroso, mongolo, es que yo soy él porque yo soy súper cholo. ¿Tú eres él? ¿Tú lo crees en verdad o eres él porque estás viviendo en otra realidad? ¿Soy él o soy el faraón? Tengo yo muchos personajes y te agarran de huevón. A mí no me agarran de huevón sin un pastrulo. Faraón, cambiaste esa cara de culo. No, yo paso tranqui. Yo soy boliviano. El lamento de Marcelo Martins. Te juro, mi hermano, entonces, ¿cómo conocías a todos los peruanos? Animal, cuando estás en América tienes que tener cultura general. ¿Tienes cultura general? A ver, ¿cómo se llama el presidente de Surinam? Estas son huevadas. A ver, el de Guyana Francesa, no me hagas pendejada. Yo no te hago pendejadas porque yo nunca aseguré que sabía esas huevadas. Ya, pero eres mierda. A ver, por si acaso el capitán de Argentina en el Mundial de 1930. No lo sé, no participaron. Ah, mucho no te habían informado. Hermano, es que es tan animal. Uruguay y Argentina, infórmate. Esta fue la final. Esta fue la final, seguro, man. Pero yo sí iría a un Mundial como lo hizo Senegal. Senegal, hermano. Ey, y de casualidad un día vas a perder por una mano. Por una mano, no voy a perder. La mano te la corto y la vas a carecer. La voy a carecer para que lo sepas. Big Man no puedo luchar. Así lo hizo Galarreta. Así lo hizo Galarreta. Eso ya lo sé, hablamos de Senegal. Y llegó mi causa Mané. Mané, pero no ganas la cosa. Hoy se la lleva a Mbappé. Hoy se la lleva a Mbappé. Hoy se la lleva a él. Te ladró. No te quiere ni él. No me importa. ¡Mbappé! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡Mbappé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me vengo! ¡Las bravas! ¡No, no!